Nueve de los doce investigadores del tsunami por terrorismo están fuera de España o desaparecidos. Y vamos con la buena, el juez pide a la Guardia Civil que localice a los investigados de tsunami tras la fuga del apellido insufrible este de Esquerra Republicana que bueno, la verdad que sacó Gojo y dijo pies para que os quiero. A Suiza hacer negocios, no va a comprar relojes o chocolate, que como eres muy de mal pensado. Es un poco patético plantear que está en una situación arriesgada irse a Suiza tal y como está el panorama y con el gobierno que tenemos es absolutamente demencial. Yo creo que de verdad la situación en España es una prolongación de la legislatura, de la enloquecida legislatura anterior y que la vamos a padecer y que no nos podemos sorprender de ninguna de las líneas rojas que vamos a estar saltando continuamente y de las noticias que nos van a acompañar y que cualquiera de ellas significaría en un momento determinado, en una legislatura normal significaría un auténtico tsunami para el gobierno que lo gestionase y no lo vemos así. Y en cambio dejamos de ver cosas tan fundamentales como por ejemplo que hoy ha habido 260.000 empleos destruidos, que ha habido 60.000 nuevos parados, que ha habido lo que decía yo antes de la sequía que es desoladora el panorama que tienen en Cataluña, gracias a un gobierno, no gracias a España, no a la España que los roba y tal, sino gracias a un gobierno independentista que lleva 15 años sin invertir, 10 años, mejor dicho, 15 años gobernando y 10 años sin invertir un saldo duro en ese tipo de cosas. A mí me sorprende esto de las subidas a Suiza, yo que he ido todos los años a Suiza porque he tenido ahí un tío hasta que ha fallecido el año pasado viviendo en Suiza. Menos mal que has hecho la nota aclaratoria, David. Eso empezaba muy mal. Yo conozco muy bien Ginebra porque lo he paseado muchas veces, la última vez del año pasado. Entonces, me sorprende un montón, me voy a Suiza, tienen que tener algún tipo de red clientelar, porque en Suiza un vaso de agua en un bar cuesta 4 euros. Entonces, quiero decir, no es barato. Bueno, el cobrador es de Vilpavos, él es parlamentario y sigue siendo parlamentario. No, es simple, pero el resto es de qué van a vivir. Vivir en Suiza es carísimo, o sea, no es una cosa... Entonces, yo siempre le pregunto, ¿tienen que tener algún tipo de red de apoyo o de red clientelar que les ayude a hacer ese tipo de cuestiones? Porque si no es imposible. Cuando el gobernador de Pedro Sánchez en la anterior legislatura degradó las penas por malversación de fondos, es porque estos señores utilizan fondos públicos para haber financiado el golpe de Estado y este tipo de cosas. Tiene que ir el dinero a algún sitio. Porque claramente, efectivamente, igual que en Waterloo, no es barato. No lo es. No es barato, es especialmente caro, mucho más caro que vivir en España. Todo, la vivienda, la comida, absolutamente todo. Y sin embargo, ves que no sufren, no están angustiados, no se ponen a trabajar. Siguen haciendo su revolución. Siguen en su actividad criminal, delincuente, delictiva. Siguen en ello. ¿Por qué? Pues porque hay fondos que hay que investigar. Que es malversar fondos. Que malversar fondos es un eufemismo porque es robar. Al final es un dinero público que está destinado para el bien común de todos los españoles y que utiliza un funcionario, utiliza un político para su bien particular. Vamos, lo que en Román Paradín decimos, un ladrón. Bueno, tengo que reconducir, porque sigo enormemente interesado. Os he contado, una, que el prófugo de la justicia lo tenemos claro. Sí, Puigdemont, el tío que sale en el maletero de un coche así, encogidito, indignante, terrible. El de Esquerra Republicana, que se ha alargado esto, vamos, ayer o antes de ayer, porque dijo, esto ni amnistía ni nada, pie pa' que os quiero y pa'lante. Con 7.000 euros al mes que le pagamos, ¿verdad, el cobarde? Pues oye, se lo debe estar pasando estupendamente en Suiza. Pero vuelvo a repetirlo, que tenemos desaparecidos, concretamente, 9 de los 12 investigados. Lo he dicho antes, pero vuelvo al juez que pide a la Guardia Civil que localice a los investigados de tsunami tras la fuga del tipo de Esquerra Republicana. Y a mí me gustaría saber, porque seguramente ustedes en la inocencia mía compartida también se lo preguntarán, pues ya le estarán buscando a todo el mundo, un juez da una orden, ¿no? ¿Es así o...? Bueno, la Guardia Civil probablemente, los morsos y tal, no sé si hasta qué punto, lo quiero decir, y luego hay que ver exactamente... Que si saca tan órdenes en este país o no, pregunto, vamos. Donde están, cuando hablan de desaparecidos pueden estar perfectamente en Cataluña y que hayan cambiado de dirección, o que estén en Girona, pueden estar en Palamós o en Terragona o en no sé qué. Pero evidentemente van a poner todas las trabas posibles, el gobierno, la administración central y evidentemente la administración autonómica, porque no quiero recordar permanentemente que es una administración autonómica, que es una comunidad autónoma de España y que es España, que no es Cataluña y España como tenían ese encuentro, el foro en el donde ha ido el presidente Zapatero, harán todo lo posible por impedir que estos personajes, hasta que no se concreten la ley de amnistía, tengan alguna relación directa o vayan a dar fe de lo que sea delante de los jueces. Es muy posible, lo único que ha ocurrido en este tiempo es que se cumplirá esa orden o no. Ahí voy, esa es mi preocupación. Desde que hemos empezado toda esta deriva independentista años A, se ha ido quitando poder a los jueces, se les ha ido quitando autoridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú erabas al juzgado y un juez antes, bueno, tú te sentabas allí como imputado y de momento ibas con el culo apretado, ya a estas horas se puede decir, ibas con el culo apretado. Ahora diciendo, bueno, que pase lo que sea, como yo me voy a librar, no me pasa nada. Eso se ha trasladado también al común de los mortales, es decir, no solo a los políticos, pero la culpa la tienen los políticos y sobre todo los políticos independentistas y sobre todo el gobierno de Pedro Sánchez, que ha ido laminando la autoridad judicial. Entonces, la autoridad judicial... ¿Y quién va a catar la ley en este país? Ese es el problema. ¿Es que quién va a catar la ley? Nadie. El problema es ese. ¿Por qué lo va a hacer? Se está trasladando a la población, decir, oiga, como bien decía antes Juan, es decir, el ladrón hace su propia ley para que le indulten y ya está, yo me lo resuelvo. Es que no funciona así la separación de poderes. Entonces, como han ido laminando esa autoridad, han ido copando los puestos claves de la justicia, el último que les queda es el Consejo General del Poder Judicial por copar, que lo harán seguramente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues bueno, esa autoridad va perdiendo autoridad. Una orden de un juez es una orden ejecutiva. ¿Me explico? Y si un juez... Subrayo que la pregunta, David, era por esto. Es ejecutiva. Es ejecutiva. Es que quiero ponerlo... Si un juez dice que tiene que entrar la Guardia Civil en casa de Luis o en mi casa, la Guardia Civil entra en casa de Luis o en mi casa. Y nos dan la vuelta hasta los calcetines. Si esa es la orden que tienen. Bien. Tienen la orden. Claro. La pregunta es, ¿esa orden dónde va a parar? Es decir, el juez da la orden y la orden va a la Guardia Civil. Ahora bien, si hay algún tipo de interferencia en el Ministerio de Interior, pues ya enguarrinaremos la orden como quieran enguarrinarla. Pero lo cierto y verdad es que si un juez da una instrucción, se tiene que cumplir. Eso es lo que yo quería hacer. Sin más. Eso es lo que yo quería hacer. Y más en fase de instrucción. Más en fase de investigación. Es decir, cuando está investigando, el juez está haciendo la instrucción que, ojo, Dios no lo quiera, pero querían darle la instrucción a los fiscales. Es decir, esa es otra de las novedades que vienen en las reformas de justicia que se avecinan. Que instruyan los fiscales. Yo estoy absolutamente en contra de que el Ministerio Fiscal pueda instruir asuntos. Los asuntos los tiene que instruir el juez, que es el que tiene que hacer las diligencias de prueba y solicitar la prueba. Los fiscales se instruyen en Estados Unidos. En el derecho a los agón. En el derecho español instruyen los jueces. Gracias.